El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica reformará su oferta educativa con la conversión de carreras y actualización de las necesidades de las empresas de la región. Para ello, a finales de mes, se integrará un consejo técnico con empresarios, analistas y personal profesional para actualizar el plan de estudios. Durante una presentación de directivos de planteles de educación media superior, el director del plantel, Ricardo Bercena Rivas, dijo que dentro de dos meses informarán cuáles serían la oferta tras su valoración. Actualmente ofrecen la carrera de profesional técnico bachiller en administración, enfermería e informática, y citó que por ejemplo en esta última ya existe interés por estudiar para pilotos de drones y desarrolladores de software. Reconoció que el ajuste de carreras obedece a los avances tecnológicos y serán acuerde a las necesidades que el sector empresarial en estos momentos marque. Con información de Ignacio Sánchez, en Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!